Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Vamos a bordar esta hojita de estos tulipanes y vamos a comenzar con hilo cristal en un color verde claro, doble hebra, realizando la puntada de ojal. Vamos a realizar este punto de ojal justo en el centro de toda nuestra hojita. Hasta llegar al otro extremo. Ahora en otro color, este es un verde bandera, también en doble hebra. Vamos a salir aquí en esta parte, tú puedes salir en el contorno. Paso por el centro del punto de ojal que acabamos de realizar con el otro color. Y aquí mismo hacemos un punto festón o punto de ojal, de esta manera. Este hilo pasa por detrás de la aguja, sacamos nuestro hilo y ahora vamos a insertar en el contorno. Volvemos a salir a un ladito ahí en el contorno. Aquí yo iba a aplicar otro punto en este mismo punto de ojal, pero ya no me cabe, entonces este punto lo vamos a aplicar en el siguiente punto de ojal. Este de aquí pasando por en medio y por debajo. Aquí hago un punto festón. Y voy a insertar en el contorno. Esto es lo que acabamos de hacer en el anterior punto de ojal del verde claro, pero como está muy pequeño el espacio, ya no hicimos dos. Aquí sí vamos a hacer dos, en todos los demás puntos de ojal que hicimos, vamos a hacer estos dos puntos que acabamos de hacer. Igual hacemos lo mismo, pasamos por aquí por el centro y por debajo. Hacemos el punto festón aquí. Y vamos a fijar en el contorno. Vieron como realizamos ya estos dos puntos en el mismo punto de ojal que hicimos con el verde claro. Ahora vamos a salir aquí adelantito en el contorno y vamos a realizar otros dos puntos aquí mismo. Paso por debajo de este punto, después hago el punto festón aquí. Ahora inserto en el contorno. Vamos a repetir uno más aquí mismo sobre ese mismo punto. Y miren, aquí repetimos pasando por debajo. Vean que nuestra aguja sale del lado derecho de la hebra. Aquí repetimos el punto festón. Insertamos aquí en el contorno. Y estos pasos los vamos a repetir en cada uno del punto de ojal que hicimos en el centro. Aquí lo voy a poner un poquito más rápido. Y ya está. Y miren, aquí ya terminamos de bordar esta parte. Ahora vamos con esta parte. Y este primer punto de ojal lo vamos a dejar sin bordar. Vamos a trabajar en el que sigue, realizando exactamente los mismos pasos. Aquí paso por debajo. Hago el punto festón aquí. Y ahora inserto sobre el contorno. Voy a hacer dos puntos aquí, recuerda. Salvo en el contorno. Paso por debajo de aquí. Hago el punto festón. Y fijo en el contorno. Aquí ya hicimos dos puntos. Ahora vamos a salir del contorno. Y vamos a continuar en el siguiente punto festón del centro. Paso por debajo de aquí. Bien, aquí por la forma de nuestra hoja, pues ya no tenemos ningún punto de ojal en el centro. Así que nada más estamos haciendo estas puntadas para cerrar esta parte. Por último, solo vamos a realizar el punto tallo para hacer el delineado. Y yo lo voy a realizar con una sola hebra en hilo cristal color negro. El punto tallo se realiza de esta manera. Y es una puntada básica en los delineados. Es la puntada que yo casi siempre utilizo en todos mis bordados cuando tengo que hacer delineado. Yo lo hice negro, pero ustedes pueden hacerlo de un color o de un tono en el que están trabajando, pero más oscuro. Y así es como nos ha quedado esta hojita. Es una hojita sencilla, pero está muy bonita. Recuerden que ustedes la pueden aplicar también a otros bordados. Tal vez a hojas de piñas o también a pétalos de flores. Los demás tutoriales como los tulipanes y el jarrón. Todas estas puntadas ya están también en mi canal por si quieren ir a verlas. Espero que esta puntada les haya gustado, la hayan aprendido y la puedan aplicar en sus bordados. Bye.